Música Duerme niño a mi vera Esos ojos de espuma Que los tuviera Duerme niño a mi vera Duerme niño a mi vera Duerme niño a mi vera El niño tiene sueño Bendito sea Sobre algodón Caerán las hojas Mientras el sol Llorará de pena Si la noche Llena Con las estrellas Duerme niño En silencio Duerme niño En silencio Duerme niño En silencio Espiración Cada vez Más De la noche 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 Si Música Fue mi suave o el bote, la fue la suave o el bote Vení a ser busca mía, y ahora tú no me controles Sé que tú te controles, sé que tú te controles Mía con tu vida, es como el de tu ojo, yeah Música Y ahora tú te controles, sé que tú te controles Música ¡Bravo! Música 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 ¡Gracias!